El incendio dejó luto en una familia. Madre e hijo fallecieron calcinados. Los bomberos luchan para sofocar las llamas. Tragedia en una carpintería. Vamos ahora a hablar sobre una lamentable tragedia que sucedió en la zona del Plan 3000. Estamos hablando de una carpintería que quedó en llamas. Dejó como saldo la muerte de una madre y su hijo. Este incendio que de manera preliminar se conoce que se había originado por una descarga eléctrica. Un mal cableado que derivó en una chispa y que esta se convierta en un voraz incendio. Cuatro personas habían dentro. Solamente dos llegaron a salir de ahí. El señor Zenón y su hijo menor. Dos personas perdieron la vida. Una madre de 47 años y el hijo de 25 años de edad. En medio de toda esta tragedia había gran consternación por parte de los vecinos que reclamaban el retraso de los bomberos y también de las ambulancias hasta este lugar. El señor Zenón confirmó la muerte de su esposa y de su hijo. Juliana Jiménez de 47 años y Dorian Vidal de 25. Madre e hijo que se encontraban al interior de este domicilio perdieron la vida. En estos momentos la unidad policial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la unidad de homicidio han precintado ya la zona, el área donde ha ocurrido este doloso incendio porque vecinos y familia quieren evitar de que puedan trasladar los cuerpos después de este suceso porque ellos indican de que han trasladado mucho para poder combatir el fuego. Y a pesar de que hay un grupo considerable de gente que está intentando sofocar el fuego en el interior todavía se logra ver que se está quemando por dentro. Hacen lo posible para poder llevar baldes, arena y ayudar a sofocar el fuego. Muy preocupados por la muerte de dos personas. Nos acaba de confirmar el teniente Carlos Pereira de la unidad de bomberos también sobre el deceso de estas dos personas. Los vecinos consternados están aguardando la respuesta. Piden a la policía que no se retire el cuerpo porque indican de que la familia es de escasos recursos. Tuvieron que precintar la zona porque los vecinos ya se estaban entrando para ellos mismos sacar los cuerpos y evitar de que la policía pueda trasladarlos. La situación es tensa en el lugar y como puede ver el fuego ya ha sido sofocado. Bueno, en su gran mayoría, esa movilidad que usted ve en pantalla quedó calcinada. La pared está a punto de derrumbarse ya que también ha sido muy consumida por gran parte del fuego. Y mire usted el tinglado, todo el tinglado de la parte de arriba que se vino de abajo por la fuerza de este incendio. Es lo que se está llevando a cabo ahorita aquí en el barrio La Codiciada, zona del Plan 3000. Sobre este hecho lamentable que ocurrió justamente en el barrio La Codiciada, de la zona del Plan 3000, brindaron su testimonio desgarrador los vecinos y también los familiares. ¿Qué tipo de bombero es que se viene sin escalera? Yo por allá ardía, por esos encadenados. Échenle, ni la manguera alcanzaba, no tenían escalera, no tenían nada. En nuestras vistas, en nuestra impotencia murió mi vecina, su hijo y se quemó. A las 5 de la mañana nos hemos levantado los vecinos. Intentamos apagar con baldes, con agua, con lo que pudimos, con mangueras pequeñas. A las 6 y media llegó una patrulla. A las 7 menos 20 llegó una ambulancia. Y desde las 5 de la mañana hasta las 7 menos 20 no llegaron los bomberos. Tanta indignación y tristeza porque los bomberos no están preparados, ni escalera, no trajeron nada. Porque pudieron haber subido, pudieron haber destechado y pudieron haber sacado las vidas de esas dos personas con vida. Pero no pudieron haber hecho nada, no hicieron nada. Y ella no podía salir por detrás. ¿Usted estaba adentro, trató de sacar a su vida? Estuve adentro. Estaba mi esposa, me ha hecho despertar, como le digo, estoy repitiendo de vuelta, adentro. Yo salí de adentro y ya no podía más. Mi esposa no me ha seguido. Y mi otro hijo quería salvarle de él. Se ha entrado al fuego y le ha vuelto a salir. ¿Conoce cómo inició el fuego? No, no sé, no sé. Yo también, pero este... ¿En rostro? Al salir me ha quemado, mamá. Ahora tiene deuda, usted mire, se ha destruido toda su carpintería. Se ha destruido, es que yo no puedo hacer nada más. ¿Van a evitar que se lleven los cuerpos? Lo único que les pido es mi familia, que está muerto o cualquier cosa, y me lo tengan allá. Al otro lado ya no van a llevarme a ninguna parte. ¿No van a permitir que lleguen a la morgue? No, no, yo no. Trámites, trámites me van a pedir y peor va a llegar con esto. Escuchábamos a los vecinos molestos culpando el accionar de los bomberos. Pero desde la unidad de bomberos también hubo respuestas por parte del teniente que mencionaba, señalando de que hubo una intervención rápida, pero hubieron factores que dificultaron el poder apagar ese incendio. Pueden ustedes apreciar, y como ya han enfocado las cámaras, existe una carpintería en el lugar, que por la madera ha sido un agente esencial para el origen del incendio, que es de gran magnitud. Ya hemos utilizado alrededor de unos 35 litros de agua, que los bomberos están cargando constantemente para terminar con el enfriamiento del incendio. Nosotros, al momento de que tenemos conocimiento de manera inmediata, como es de conocimiento de la población, hemos destacado personal de bomberos y diferentes unidades de bomberos voluntarios que se han aproximado del lugar. Tenemos que tener consideración que de la unidad de bomberos hasta el lugar es aproximadamente 12 kilómetros los que tardamos en la distancia, y es por eso que si existe una demora.